Bienvenidos a esta nueva edición de Delirios y Babeos, vamos con Death Space, empezamos. Y es que allá por un lejano 2008 apareció para la Xbox 360 y bueno, apareció para Play 3, apareció para PC, Death Space. Death Space, que era un survival horror, que en ese momento el género atravesaba un mal momento, no estaba tan de moda, Resident Evil 4 había cambiado todo bastante. Y de golpe apareció este juego, que retomaba un poco ese survival horror de buscar resolver puzzles, estar en un entorno muy duro, difícil, teniendo que contar las balas. Bueno, mezclaba un poco lo que ya habíamos visto en Resident Evil 4 y que sería lo que dominaría el survival horror desde entonces y volvía al antiguo, ¿no? En un juego que quizás, quizás, es el mejor casi de su generación. Gráficamente yo sigo sin entender cómo lograron que esto funcionase en una Xbox 360 o en una Play 3. El caso es que en este 2023, Electronic Arts sacó un estupendo remake al que voy a enseñaros un poquito porque, aunque videoclub de cine es un canal de cine y ya sabéis, o sea, aquí hablamos más que nada de cine de terror en Fango Fan, los Fango Direct, las crónicas de horror, el horror cabe un poco más. Y en los delirios y babeos siempre son un poco reflexiones, ¿no? Siempre os lo digo que son un poco las reflexiones de lo que me sale del terror. El caso es que vamos a ver un poquito esta nueva versión de Death Space a la que estoy jugando y a la que me vais a ver que tampoco soy demasiado. Bueno, vamos allá. Evidentemente una nota sobre la epilepsia, un aviso de contenido, ya sabéis. Death Space, este remake de la gente de Electronic Arts, que quizás era un remake que nadie se esperaba, pero que ha sorprendido. A mí me ha sorprendido gratamente, ¿no? No me esperaba una cosa así. Y me lo estoy pasando para cumplir, dijéramos, el expediente. Lo estoy pasando en fácil porque es verdad que es un juego que ya la versión de Xbox la he jugado tres, cuatro veces. Entonces ahora lo estoy jugando en fácil solo para ver cómo va. Es alucinante, ¿no? Ya le he puesto al bueno de Isaac el traje clásico del primer juego, ¿no? Aunque aquí, por ejemplo, han cambiado bastante las armas. Pero estoy muy alucinado. Aquí, de nuevo, las texturas es impresionante. Pero aquí estoy muy alucinado en cómo funciona la luz en este juego. Ya era algo, por ejemplo, que todo el juego no tuviera un display, que hubieras la puntuación, tal, ¿no? Que todo apareciese en juego, ¿no? Todo lo que necesita Isaac para sobrevivir. Ya me pareció algo muy rompedor en 2008. Y aquí, por supuesto, lo han mantenido. Es alucinante, ¿no? Con un rediseño del juego. Además, no es un remake uno a uno. O sea, han hecho un poco. Lo que hicieron unos años atrás en Capcom con Resident Evil 2. Sí que más o menos. Yo los llamo remakes. Remakes a la noche de miedo. Vosotros habéis visto la película Noche de Miedo de 1985 y su remake de 2011. Dentro de esa oleada tan loca que hubo hace unos años de hacer remakes de cine de los 80, en Noche de Miedo de 2011 es de los más potables. Por no decir que... Sí, es de los más interesantes. Junto con La Matanza de Texas, Viernes 13 y Las Colinas Tienen Ojos. Bueno, pues no tuvo tanto éxito y hay mucha gente que tiene muy mala opinión. Pero es verdad que el remake de Noche de Miedo es bastante interesante. Con Colin Farrell, con Anton Jelsin, unos años antes de fallecer. Un chico que prometía mucho. Bueno, pues ya los remakes Resident Evil 2 o Death of Space los llamo remakes Noche de Miedo 2011. Esos remakes son esa clase de remake que todo lo que espera... O sea, primero llama la atención porque no es un juego, o en este caso unas películas tan antiguas como para que no existen remake. Pero aún así los han hecho. Entonces, ¿cómo era la manera? De hecho, a nivel efectos visuales prácticos, Noche de Miedo del 85 está mejor hecha que Noche de Miedo 2011. Entonces, Resident Evil 2 o Death of Space, la única manera de hacerlo será hacer lo que hicieron los cineastas con esa película, ¿no? Todo lo que tú esperas ver del juego está ahí. O sea, en Resident Evil 2, tú jugabas a Resident Evil 2 y todos los momentos que tú recordabas del Resident Evil 2 de 20 años atrás estaban en el juego. Pero no significaba que estuvieran en el mismo orden, de la misma manera o exactamente igual como tú lo recordabas. Bueno, pues en Death of Space, Electronic Arts se ha marcado un Capcom. O sea, el juego mantiene el espíritu de... Hostia. Hostia, mantiene, pero no... Vaya, ese va a morir el pobre tipo. Y el tema es que ahora me va a tocar darme de hostias a mí. Pues eso. Los remake a la Noche de Miedo. Death of Space uno lo ve e incluso los menús, ¿no? Lo que os contaba antes. Los menús están ahí. La manera de jugar está ahí. Las armas, ¿no? El arma cortadora está ahí. Los efectos, ¿no? Que soltaba. Ya he gastado un nodo de esto para enseñar. Pero, ¿qué le vamos a hacer? El cambiar la dirección del arma. El tener que disparar a los... A las partes, ¿no? Para desmembrar a los... Eso está ahí. Pero lo han cambiado. Hostia. Me da algo de alucinas. Está ahí arriba el cabrón. Está ahí arriba. Ahora ahí. Vamos a ver. De estos me acuerdo y no me gustaban. Me dan asco estos. En el juego clásico. Me los odiaba. Y, bueno, aún estoy lejos. Pero luego va a venir la misión esa de los... De los asteroides. Que me mataban mil veces y me sacaba de quicio. Este juego. Venga. ah, que nadie hay más hijos de la gran puta de esos ¿dónde estás, hijo de la grandísima? yo soy muy torpe jugando a estos juegos vamos a coger un poquito de vida que aquí para ser nivel fácil estoy alucinando porque yo por ejemplo recuerdo que en el Death Space 2008 o yo me echo mayor y más torpe que todo pueda ser o yo recuerdo que encontrabas más vida más vida mediana o grande y aquí solo me salen cada vez que mato a los a estos cabrones, solo me salen enemigos o sea, estas de vida de mierda pero sin embargo no hay tanto problema de munición al menos la sensación que me está dando a mí, ¿no? que no tengo tanta aunque bueno, a ver si que estoy jodido de munición a ver si abro la boca y ahora sí me veo fastidio de munición a ver, pues eso lo estoy haciendo poquito a poco el juego y me tiene bastante bastante sorprendido ¿lo tiene? sí detonador ¿cómo vas tú? he encontrado un detonador que puedo usar con la barricada voy para allá cuidado con la tensión del detonador no perderé a nadie más vamos a ver, ¿para dónde tenemos que ir? vamos a ver, ¿para dónde tenemos que ir? recuerden todo el personal es responsable del mantenimiento de tu cuerpo nodos de puta madre uy de puta madre un nodito de esos a ver si le damos a ver, ¿para dónde tenemos que ir? para allá vamos a ver, ¿para dónde tenemos que ir? pues eso que tampoco quiero aquí, o sea quiero decir ni los delirios se va a ver si es un canal de gameplays ni esto va a pasar a serlo simplemente me aprecié enseñaros por eso porque me tiene alucinado si ya me alucinó en 2008 el nivel gráfico de este juego ahora estoy totalmente, o sea quiero decir a mí este escenario me parece completamente real y lo que os he dicho antes me tiene alucinado como como usan la luz en este juego, ¿no? o sea, como las las máquinas de nueva generación y ojo yo lo estoy jugando a través del xCloud o sea, no no lo está moviendo ni el ordenador ni la máquina que sea con la que estoy grabando esto que en este caso sabéis que generalmente utilizo Steam Deck de hecho estoy usando Steam Deck con el OBS para grabar el vídeo y ahí utiliza así sus recursos y tal para esto y lo que es el gameplay está saliendo de nada, de un navegador de internet con lo cual no chupa ningún ningún recurso y estoy alucinando ojo, también estoy alucinando que el nivel de respuesta es bastante bueno o sea, yo que he oído siempre que esto tenía impulslag tal algo le noto a veces pero para probar un juego para pasarlo así o sea, yo entiendo que a lo mejor tú eres un jugador súper exigente de yo me lo paso todo en difícil tengo que sacar pero para probar el juego y hacer un paseo como estoy haciendo yo a ver puta que les parió colega este juego a hablar vamos a ver tu puta madre si pues eso que aun estando en nivel fácil y claro sin estar yo mira, una vida media sin estar yo estando en nivel fácil y tal pues aun así este se pone difícil el cabrón del juego no, no creáis pues eso era lo más que quería enseñaros voy a ver si hago un siguiente puntito de salvado porque luego si me apetece jugarlo ya más concentrado más más explorando ahora entonces eso me resulta llamativo que un juego de hace tantos años como es The Space la realidad es que este juego apareció por primera vez en 2008 o sea, es que han pasado 15 años ya es un juego no de la generación pasada sino de hace dos generaciones no es o sea, quiero decir es como estar alucinado aún en la época de Playstation con un juego de Neso de Master System ¿no? esa es un poco la analogía o en época de 360 todavía estar alucinado con un juego de Play 1 ¿no? pues The Space que no se nos olvide que no ha pasado una generación sino dos desde que salió entonces este remake que visualmente es impresionante y que pero a mí sobre todo es el ambiente de terror ese terror tan Lovecraftniano terror cósmico era terror Lovecraftniano esto no lo sé tenía elementos terror espacial sí, las criaturas estas sí, sí que tenía cierto toque o sea, Lovecraft nunca mandó a sus personajes al espacio pero sí los mandaba al Polo Norte o a una isla perdida por ahí sí que se enfrentaban a esta clase de... ojo, Lovecraft que era un señor que en sus textos se desprenden cosas súper racistas ¿no? porque generalmente los malos ¿no? que eran como zombies generalmente eran personas de... de raza negra o como no peor él los llamaba mestizos o sea, Lovecraft tenía cierta... cierta fijación con las personas mestizas que las llamaba feas y sucias ¿no? o sea, cuidado que Lovecraft mola mucho pero el tipo debía ser un personaje de cuidado pues esta... este juego mola el... ese ambiente ¿no? también bueno si sois fans y yo creo que aquí todos somos fans desde aquella película ¿no? de... de... destino final también recuerda ese ambiente ¿no? un poco... destino final ¿no? que tenía... este... este juego ¿no? era... era capaz de hacer... a ver... a ver si tenemos algo que mejora... yo no, yo no tenemos... ah no, bueno... no he comprado esto... quieras que no... ahora... carga explosiva... no es para donde tenemos que irnos... espérate... vamos a ver aquí si tenemos algo para comprar... en el almacén o algo... es que yo creo que mejoras aún no tengo ninguna... carga de estabilización... aún no quiero liarme a comprar... todas estas cosas ¿sabes? o sea... a lo mejor si que... si me meto en mucho follón... a lo mejor si tengo que comprar... eh... vida pero... pero luego cuando juegue más concentrado... espero... espero que no... a ver... si es que lo sabía... si es que siempre tienen que venir a un... siempre tiene que venir a un tarao... es a pisarle... por hijo de puta... asco de ser... que asco me dan... pues eso... Death Space... una vuelta... al survival... recuerda buscar el cuerpo del capitán Mazayas... necesitamos los códigos de su DRI... para el ordenador... con... mal chungo que daba la morgue... claro... estás en un juego de estos... pues sabes que si llegas a la morgue... te la van a liar... que es que además... luego estos juegos tienen eso... que es como... se necesita autorización de seguridad... que es como... venga... que quieres... eh... que me de un patatú... pues eso... esa vuelta al... al survival más clásico... que dio este juego... y que luego tuvo una segunda... la tercera parte... y... y eso era... era lo que quería hablar... ¿no? el enseñaros... pues eso... un survival horror clásico... que a mí siempre ha sido uno de mis... juegos favoritos... pues eso... esa era la muestra... de... que quería contaros... de... de... de este... de Space Remake... ¿no? que... que... que le estamos dando caña... eh... a través de... de streaming... de este... xCloud... que es un sistema que... bueno... yo cuando probo el PS... Now... este también... el sistema streaming de Play... tampoco he tenido... grandes quejas... mayores quejas... y este pues... bueno... lo he pillado... para... para pasarme este... de Space... este otro juego... que me ha encantado... este de... este de... The Lighters League... ¿no? que es como un juego... de vista... de perspectiva... isométrica... y tal... recuerda a los Mario y Rabbids... a los XCOM... aquellos... que tienes que... marcar por casillas... para hacer ataques... es un juego bastante chulo... ya os lo enseñaré... en otra de estas... y luego... claro... el todopoderoso y gigantesco... Starfield... pero a ese... ese... yo supongo que para... para cuando esté de vacaciones... en verano... por lo demás... esto ha sido todo... lo que os digo siempre... suscribíos... activar campanita... eh... dar like... dejar comentarios... seguirme en redes sociales... que las dejaré... por... aquí... lo dejaré... por aquí... en algún letrerito de aquí... lo dejaré todo... y por lo demás... pues... regalarme... ese like... tanto sube... nuestro ego... nos vemos pronto... esto... historia... recordad esto... historia... del terror... de los años 2000... muy pronto... nos vemos... adiós... y... 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 nos vemos... los es 3